Y la vamos a presentar a Guillermina Balbuena de Casa Guillermina, que nos acompaña también. Hoy, impecable, Guille. ¿Cómo estás? Pero muchas gracias, qué linda esta bienvenida, Ceci Andreita, y la querida audiencia de Radio y Televisión. Y hoy un saludo gigante, gigante a todos los médicos de Tandil, que han trabajado tanto, tanto, más de año y medio con esta pandemia que seguimos atravesando. Así que seguramente es un día para ellos, para celebrar la salud, por sobre todo, un montón. Así que las médicas mujeres, o los médicos hombres que quieren regalar y agasajar a sus mujeres, pueden venir, obvio, a Casa Guillermina para vestirse para esa noche especial de celebración. Así que bueno, hoy, chicas, les traje dos propuestas divinas, que un vestido corto y largo, una con Sofi Marcovecchio, la hermana de... Ay, divina, la cantante, la vi en las redes tan divinas, hermosa. Sí, hermana de nuestra amada Lu Marcovecchio, que es mi mano derecha, izquierda, todo acá en la empresa. Y que la verdad que vamos a empezar a hacer ciertos looks con ella, porque bueno, es muy fresca, le queda todo lindo, trabaja muy bien. Así que me encanta y la voy a tener ahí en casa de Guillermina armándose unos looks todas las semanas. Y con Dolos Sánchez, que seguimos con esta alianza junto con las chichas. Así que si Fer lo tiene, vamos al primer look con Sofi Marcovecchio, con un vestido corto. En este caso lo que vamos a ver es de bendito pie, esbordado. Vemos el video, si les parece. Ay, buenísimo. Es hermoso, tiene una caída preciosa. Se adapta a todos los cuerpos, que eso está buenísimo. Les voy a hacer un zoom para que vean bien el bordado, porque es precioso. No saben lo lindo que es. Y ahora que vienen las fiestas y todos los tipos de eventos, queda divino. Elegí combinarlos también con estas sandalias de bendito pie, que ya les había mostrado. Es un color platino que van con todo. Le veíamos a Sofi Marcovecchio, ahí tenemos detalles de ese vestido de bendito pie, que está bordado en canutillos. Es como lo veíamos, y le cuento a la gente de la radio, tiene escote cruzado y amplio. Y es un modelo... Eso te estiliza. Te estiliza. Ese escote te estiliza. Y lo vimos en varios estilos de cuerpos. Y en todos queda bien, aunque sean cuerpos más grandes, con mucho busto. La verdad que el tipo de caída que tiene este vestido, con cintura elástica, hace que sea muy cómodo y quede muy lindo en los diferentes cuerpos. Así que aprovechemos que lo tenemos en Casa Guisarmina. Y si tienen pensado alguna celebración, vengan a probárselo sin compromiso. Y van a ver lo que les digo. Que se van a sentir súper cómodas, elegantes. No pasa de moda ese vestido de bendito pie. Y tiene un detalle de brodería en el escote que también lo hace divino. Una espalda con un tajo detrás que también da esa cuestión sexy, un poquito de mostrar, insinuar. De insinuar. Que la verdad que ahí está todo forrado, entonces no se transparenta nada, por más que es color white. Y bordado, al estar bordado en colores peltre, cobre, platino, dorado, plateado, va con todo tipo de sandalias, aunque nosotros le pusimos las de bendito pie, 100% de cuero, con plataforma, 9 centímetros de taco, que son color platino. Así que bueno, ahora nos vamos a ir a una segunda opción, que acá la tenemos a Dolo Sánchez, que este sí le llamamos el vestidazo. A ver. Vestidazo. Es una belleza de Natalia Antolín. Ah. Ahí la vemos a Dolo. A ver. Este es soñado, pero en negro. En negro se agotó, ya Guille lo vendió, pero tenemos en versión blanca, con un cintito, y con los Mara en color rojo, para darle un poco de color. Es soñado. El lacito también, recuerden que lo podemos sacar, y lo podés rockear, o lo podés cancherear con una campera de cuero, una campera de jean. El rojo y el jean quedan divinos. Es soñado. Este es de la China. Tiene una caída increíble. Bueno, acá como la vemos a Dolo, le cuento a la gente de la radio, es un vestido largo, es de una tela que le llaman creps edificado, porque al tacto... Tiene una caída. Tiene una caída, un vuelo, que al tacto te lo probás y te lo querés dejar puesto, porque es divino, es de manga larga, con lazos, escote en B. Es muy amplio, la verdad que hay que verlo, pero es muy amplio. Dolo es muy delgadita, pero es un vestido de moldería súper amplia. Que en la cintura, para marcársela en el caso de Dolo, le pusimos un cinto de cuero negro, con hebilla plateada también de la marca de Antolin. Y lo bueno de este vestido es que lo podemos usar de día como de noche, porque de fondo es color blanco con estrellas negras. No le tengamos miedo a estos colores, no creamos, porque por ahí decimos, vamos a un casamiento y el blanco, la novia, bueno. Pero es un vestido que está hecho para ser invitada a un casamiento, es uno de los lugares al que podemos asistir, porque las estrellas negras lo vuelven, la verdad, diferente. Y en el caso, le quisimos dar color, a mí amo la combinación negro, blanco y rojo, por eso le agregamos las sandalias de las chichas. Mara, que es una sandalia clásica, básica, que te levanta todo tipo de look, tiene 7 centímetros de alto, es de gamusa rojo. Y Dolo la tiene ahí en las chichas, en color lima, fucsia, negro, nude. Así que pasen también por 11 de septiembre, 9 de 58, que Cata y Dolo las van a atender de primera y las van a saber asesorar, el mejor calzado para el look que tengan. Así que bueno, estos vestidazos que les mostré el día de hoy, los pueden encontrar en Casa Guillermina. Aprovechen que este fin de semana dan lluvia. Ah, claro. Entonces, no van a hacer actividad al aire libre, seguramente no van a disfrutar de la pileta, se vienen a Casa Guillermina y se prueban con tiempo. Tranquila, todo, todo. Porque todavía no hay otra cosa para hacer. Así que se vienen, estamos en Mi3659, de 9 a 13 y de 15, 30, 19, 30. Tranquilas, vienen, se prueban, todo lo que quieran probarse. En caso de que haya mucha gente, como por suerte nos está pasando, que quiero agradecer a todas las que nos visitan y a los comercios que nos mandan. La verdad que este sábado, tal vez, Nati estuvo atendiendo sola y se desbordó el local. Y hubo alguna gente por ahí que no pudimos contener, yo no estaba. Y pedimos disculpas. A veces queremos dar el mejor servicio, la mejor atención y cuando hay tanta gente y probándose vestidos de fiesta no se puede. Y hay gente que viene del interior, para colmo. Entonces, no se puede. Un vestido tardás una hora, una hora y pico en probarte vestidos de fiesta. Entonces, sé que quedó gente sin atender y pido disculpas. Ojalá puedan volver, ojalá les podamos dedicar el tiempo que necesiten, porque para mí la prioridad es la atención. Así que les pido yo públicamente que tenga esta posibilidad. Disculpas a las que no pudieron ser atendidas. Claro. Cuantos de ese, nos preguntan de tu luquete. Sí, es un chic. Me encanta. Claro, es un vestido que por ahí me saco el saco, para que lo vean en realidad. Es un vestido. Es un vestido largo, tiene escote abierto. Ese escote favorece que me encanta. Sí, es un montón. Y tiene unas aplicaciones de bordados, como espejitos, es muy bohemian chic, por decirlo de alguna forma. En colores verdes, tiene algo de color camel, el vestido. Y los bordados, estos que tienen, en negro, azul, coral. Y la chaqueta hace juego. Yo sé mucho de combinar las prendas. Me encanta combinar el pantalón con el top, el vestido con la chaqueta. Y porque después salís y no sabés con qué ponerlo. Claro que sí. Es como que te soluciona. Vos decís, tengo colgado el conjunto, te pones eso. Y más estos días que no sabemos si va a abrir el tiempo, si va a ser frío, si... Está complicado el clima, no nos estaría ayudando. Así que, por eso, mejor siempre andar con una chaquetita y tener que ya tener... El conjunto armado, colgado, es... Ideal. Ideal. Vengan a Casa Guillermina que las vamos a ayudar a armar ese conjunto. Gracias. Para que les sea simple, rápido de vestirse y estén siempre divinos. Claro, y vayan eligiendo a través de la página www.casagillermina.com.ar Por ahí ven algo que les gusta y van puntualmente. Porque le dicen Nati B en tal... Con precios. Claro, con precios. Es genial. Lo podés comprar por la página también. Totalmente, André. Y esta semana, por suerte, se han vendido muy bien las chaquetas de cuero. Ah, excelente. La verdad que también aprovechen porque la semana que viene ya me entra de las pepas una nueva tanda de chaquetas de cuero porque, bueno, se están agotando. Qué bueno. Gracias, Guille. Gracias, chicas. Buen fin de semana. A celebrar siempre la vida y, bueno, a celebrar todos los médicos. Y bien vestidas. Sí, bien vestidas, por supuesto. Por supuesto. Así se ven divinas en las fotos que se sacan ese día y después las replican, las suben a las redes, nos arroban a nosotros. Ahí está. Yo les pido porque cuando se están probando en el local dicen, no, no me saques ahora que estoy así nomás. Pero después manden fotos y arroben a Casa Guillermina porque para mí son mis clientas reales que adoro y son las que me suman ahí seguidores y, bueno, y siempre están atentas a todo lo que subimos para dar likes. Hermoso. Así que gracias. Muy feliz. Gracias, Guille. Muy feliz. Que tengas buen fin de semana. Igualmente. Aquí en el CR van todos los datos. Natalia Antolín. Bendito Pío. Las Tepas. Sol Pisaño. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659.